El otro día estaba mencionando a otros medios sobre cuántos kilómetros hace cada ambulancia en cada año, sobre todo para asegurar una red de traslado que es creciente en cuanto a la complejidad y asegura además una mortalidad infantil cada vez más baja, lo cual marca el nivel de calidad de atención de una población. Este año seguramente cerraremos otra vez con cifras récords y esto está basado un poco en el gran trabajo que se hace en la atención primaria y obviamente a partir de la detección de estos casos en la atención primaria la posibilidad de su derivación a los centros de mayor complejidad en niveles crecientes. Una ambulancia por año está entre los 280.000 y 300.000 kilómetros por año, con lo cual se marca que el nivel de inversión que puede tener el Estado y de reposición de esas ambulancias va a la menor velocidad del desgaste que tienen las mismas unidades. Así que tenemos la posibilidad de tener una reinversión en unidades nuevas, tenemos la posibilidad de tener también una inversión importante en el mantenimiento de las mismas, pero hemos tenido la quita de asignaciones de Nación que antes teníamos. Antes la Nación colaboraba, por decirlo de alguna manera, con algunas unidades al año. Nosotros desde que yo asumí por lo menos hemos tenido 6 ambulancias que venían de la gestión anterior y nada más, y obviamente es un reclamo no solamente de millones sino del resto de las provincias para que la Nación nos pueda otorgar algunas unidades nuevas y fortalecer así lo que tiene que ver no solamente con la alta complejidad sino con la mediana complejidad. El traslado de un paciente de un nivel 1 a un nivel 2 lleva mucha cantidad de kilómetros mensuales, no necesariamente para la alta complejidad, pero sí desgasta el vehículo y el carrozado del mismo. Así que nosotros creemos que tenemos una muy fuerte red de traslado, tenemos una cantidad de móviles que es interesante, que seguramente necesitamos el fortalecimiento de las mismas en cantidad sobre todo, y tenemos también capacitación del recurso humano permanentemente como para que recertifiquen y recertifiquen habitualmente en cuanto a la atención de los pacientes y también al mantenimiento de los vehículos. No es lo mismo conducir un vehículo civil, por decirlo de alguna manera, que un vehículo sanitario.